Yo nunca supe de la vida, era una canción sin rimas Paulina desde que entró al grupo y desde que estuvo en el grupo siempre ha sido como esa hasta ahorita Cuando las coreografías le exigían que estuviera en una esquina era drama No, 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 no Yo me salí Timigiché porque para mí también había llegado un momento de que ya había acabado yo de estar Yo ya no sentía que éramos el mismo grupo que habíamos sido Yo ya no sentía que éramos el mismo grupo que habíamos sido como esa hasta ahorita Yo ya no sentía que éramos el mismo grupo que habíamos sido como esa hasta ahorita Yo ya no sentía que éramos el mismo grupo que habíamos sido como esa hasta ahorita Yo ya no sentía que éramos el mismo grupo que habíamos sido como esa hasta ahorita Yo ya no sentía que éramos el mismo grupo que habíamos sido como esa hasta ahorita